¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy el mundo convulsionado que no sabe ni para dónde ni para dónde va. Si usted quiere saber cuál es el norte, si usted quiere saber cómo va a ser los últimos días, los últimos tiempos, las señales del fin, antes del retorno de Jesucristo, lea la palabra. No hay otra. Jesucristo dejó todo consignado a él. Y Dios le hablará porque las palabras de él son espíritu y vida. Bueno, señoras y señores, Nacional ganó anoche. Por fin se acabó el cirirí. Lo había dicho toda la semana. Dije, Alejandro Restrepo, gánele a Tolima, quítese ese cirirí y empiece usted desde aquí a formarse ya, a graduarse como técnico. Y creo que anoche dio un paso muy decisivo. Ahora, claro, a Nacional le faltan muchas cosas. Por ejemplo, Nacional juega muy buenos primer tiempos. Contra Envigado, extraordinario. Primer tiempo que debió haber terminado por ahí 4-5-0. A la final empató. Y ante el Tolima, 1-0 el primer tiempo. 1-0 el primer tiempo jugando muy bien. Pero en el segundo le quedó. Por eso, al final, la pregunta de él, quien la hubo en la rueda de prensa. En la rueda de prensa, esa pregunta estuvo bien formulada. ¿Por qué Nacional es uno en el primero y el segundo? Así que, Alejandro, a trabajar ese equipo. Y esperamos que ya estén los refuerzos, que esta semana se logre solucionar el impase con la gente del Cortura. Bueno, ahora sí, nos vamos. Quiero decirle que entre las personas que llames, tenemos a esta hora, vamos a estar entregando. Porque entre los que llamen a nuestra línea, 2-36-46-04 y 0-1-8000-51-50. Aquí tenemos los balones para estar entregando esta noche. Pero también vamos a estar entregando las canecas de más placa, que es la que ustedes ven ahí, esta espectacular, que es masilla y acrílico plástico. Con esto usted revoca y de una vez le queda estuca. Son dos en uno, son dos en uno. Revoca y estuca. Están entregando esto a las personas que nos llamen a nuestras líneas telefónicas. Tenemos una pregunta. La pregunta de hoy es fácil. Dos jugadores, nombre de dos jugadores, por lo menos, que hayan o que estén actuando en el Boca Junior de Argentina. Colombianos. Que sean colombianos, colombianos, por supuesto. Dos nombres de jugadores colombianos que hayan en el pasado jugado en Boca o que estén jugando en el actual Boca. Entonces, facilísima la respuesta. Repito, 2-32-42-6-04-01-8000-51-50-15. Ahora sí, nos vamos al debate, nos vamos a la polémica y el debate lo presentamos al nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Es un hotel cinco estrellas, amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton, Medellín. Llegó la hora de que te montes en tu motoboxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis. Aplica en condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimientogratisboxer.com Más placa, más silla y estuco plástico acrílico. Ahórrate el ruboque, tiempo y dinero. Aplícalo en concreto, bloques, ladrillos y drywall. Perfecto acabado en tus obras. Bueno, y hoy todos estamos de pláceme por, desde luego, Luis Javier Mosquera. Pues es nuestra primera medalla en los Juegos Olímpicos. Pues obvio, tuvimos en el levantamiento de pesa Luis Mosquera. Nos ha dado esta enorme satisfacción Luis Javier Mosquera, el Vallecaucano, el hombre. Pero ya tenemos la primera medalla de plata en los Juegos de Tokio. Estuvo a punto del oro, la tuvo de un cacho. De un cachito, ¿no? Por un kilo creo que fue, que le perdió. Pero la tuvo de un cachito. Bien, felicitaciones. Y el país está contento porque ya tenemos nuestra primera medalla de plata. Nos vamos al debate, nos vamos a la polémica. Ganó Nacional anoche. A esta hora el Deportivo Cali y el Independiente Medellín empatan 0 a 0. 0 a 0. Y Medellín votó penal. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Osorio, para que usted mejor dicho... Lo tapó el arquero. Lo tapó el arquero. Bueno, lo votó. Y quiero decirles... No votaron una cosa y... Y quiero decirles... Bueno, lo tapó el arquero porque no hay penal bien atajado, para que sepa, sino mal ejecutado. Yo, para que aprenda esa máxima del fútbol. No, no, ese es otro análisis. No hay penal bien tapado, sino mal ejecutado. Ese es otro análisis. El penal es 99,99% es gol. Punto. Y el que falla es porque cobró mal. A ver, no defienda al Bolillo, hermano, que Bolillo está... Pero Bolillo no cobró. Le quiero recordar que los equipos antioqueños, el Envigado, el Envigado cayó ahorita con el Junior 1-0, perdió 1-0 en el Junior, hasta el minuto de 30 y pico, faltaban como 10 minutos y le hicieron el gol. Perdió Envigado con Junior en Barranquilla. Y ayer, en Río Negro, el equipo de su amigo Juan Carlos Osorio, le cascó 3-1 al Río Negro. Le ganó de visitante 3. ¿Y sabe quién hizo dos golazos? Gustavo Torres. Gustavo Torres. ¿Le suena ese nombre? ¿Le suena ese nombre? Gustavo Torres. Hizo dos goles. ¿Y sabe quién hizo el otro? Y fue la gran figura del partido. Quiñones. Deiner Quiñones. ¡Qué golazo! Bueno, ahora sí, saludamos al hombre que no tiene pelos en la lengua. Va siempre de frente con la verdad, no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Aquí está Don Luciano, por lo menos se ganó, se ganó Nacional, siempre ha tenido la supremacía sobre el Tolima, pero estos últimos cuatro años ya está muy mamoncito el Tolima ganándole los partidos al Nacional, pero ya se acabó esa ligera maldición de la lechona tolimense. Señor González, bienvenido. Buenas noches, señor director, buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad, muchachas y muchachos, tengan mucha fe, que la fe los va a salvar. Primero, señor director, felicitarlo por su onomástico, por su nuevo cumpleaños y ojalá no lo conserve durante mucho rato para que esta empresa continúe a flote como viene hasta este momento. Fue ayer el cumpleaños, gracias, Luciano, y a toda la gente que me escribe por el Facebook Live, por todas las redes. Muchas gracias. Gracias, les agradezco pues las felicitaciones, los mensajes de cumpleaños que fue el día de ayer, don Luciano. Y en segundo lugar, sí me suena el nombre de Gustavo Torres, claro que me suena, como le debe estar sonando a todos los dueños de discotecas y barres de Medellín, donde él era cliente asiduo. ¿Lo que dijo? No, es que eso no lo dije yo, lo dijo Juan Carlos Osorio, que lo echó el Nacional y se lo llevó ahora para la América, yo no sé por qué. Y ya dijo que tiene que estar en la Selección Colombia, ¿qué tal esa? ¿Qué tal Gustavo Torres en la Selección? Y ahí sin nadie dice nada. Si estuviera el Nacional hubiera sido una polémica nacional terrible, si estuviera ese tipo de Nacional y que diga el técnico, debe ir a la Selección Colombia. Y en tercer lugar, yo no festejo nada, yo respeto los sentimientos de la gente que ama mucho a Nacional, ¿cuál sirirí? ¿Cuál sirirí? ¿Últimos cuatro años estaba cansado? Resulta que con el triunfo de ayer le ganamos el partido número 99 en nuestros enfrentamientos con el Deportes Tolima, le ganamos el número 99, le tenemos 30 partidos de distancia al Deportes Tolima ganados, una distancia de 30 juegos ganados. Entonces yo no veo qué motivo hay para festejar, qué motivo hay para festejar. Y más bien se puede empezar por lo que tiene a todo el mundo furioso en este momento, qué tan raro, ¿no? Sí. Cuando algo le pasa a Nacional, cala jauría toda con una furia única. Esa jugadita del gol de Tolima anulado, que nadie sabe hasta esta hora. Para mí no es gol. ¿Por qué no fue? No, por sí fue. Pues para mí fue, para mí fue, para mí en ese acto, el jugador tiene, el jugador le cae por detrás al arquero y si lo tiene de frente, él lo tiene que dejar sacar, no tiene que torpedar y para eso existe el 9-15. Para mí... En todo caso, todo el mundo ya condenó a Nacional, condenó a Nacional. Qué tan raro, cuando hubo un penalti en el juego Argentina-Colombia, 40 mil árbitros salieron a explicar por qué ese penalti no se pitó. Porque un agarró en el área en el cobro de un córner, que la pelota estaba en movimiento, que no estaba en movimiento, que una uña de un jugador la tenía pisada en ese momento y que en consecuencia la agarró en el área no era penalti. Pero ahora con Nacional, todos salen a explicar por qué es gol legítimo y por qué Tolima fue esquilmado ayer en el Atanasio Girardot. Yo no festejo nada porque el día que le ganemos el título al Tolima en una final de campeonato, estamos colgando todas nuestras deudas. Ese es el cobro que hay que hacer si algún día el destino nos pone otra vez cara a cara en una final para tratar de cobrar. Pero a ganar un partido, un partido más, un partido menos, hay 30 de diferencia. Que Tolima recorte siquiera 15 los 30 juegos de diferencia que le tenemos al Tolima en 233 confrontaciones. Es que eso está ahí, eso es real, tan real como el florero de Llorente, tan real como la batalla de Boyacá, que eso no lo puede negar nadie. Entonces yo no festejo eso y se jugó bien, se fue superior al Tolima, se le dio ganar por más goles. Hubo uno clásico en el gran delantero, cuyo nombre no voy a decir, so pena que la voz me crucifique. Vea, a propósito, la voz. Sí, a propósito, la voz, te tengo que dar una felicitación por ese acto de humildad. El día que Osorio te regañó públicamente, cual perro callejero, y saliste, sí, señor Osorio, usted tiene toda la razón del mundo, señor Osorio. Lo ofendí. No. Ah, cuando yo dije lo que usted se chupó. Eso fue el viernes. Cuando yo dije lo que usted se chupó. Eso fue el viernes, cuando el señor Velosa llama al señor presidente de Dima York para que hable del problema nacional con Urtuluá, y Osorio se le apaña. Y entonces, señor presidente, ¿quién va a la Copa de Libertadores? Acá eso viene la Copa de Libertadores. Cuando acaba la entrevista, la voz dice, hombre, ojalá usted tuviera siquiera el 10% de la voz que yo tengo, que yo puedo anunciar noticias, puedo leer noticias en cualquier parte del mundo, puedo hablar como quiera. En cambio, usted no, con esa voz no llega ni a la esquina, papito, no venga, que imitándome a mí. No, papito, no, papito, usted está muy lejos, papito. Es que yo nunca, yo nunca lo he negado, usted es un excelente. He leído noticias, y he leído, vea, el noticiero económico antioqueño de J. Enrique Ríos, a propósito, un saludo para él. Lo leí yo, que es el más difícil de leer en el departamento de Antioquia, porque hay que degustarlo, hay que hacer que el oyente crea que... Señor Osorio, usted no, me parece que usted, a mí me parece que Osorio es muy presumido, ¿no le parece a usted ser muy presumido? Es que sale, dice, a imitarme, sale, dice, a imitarme con una vocecita, así, papito, lo que tengo es voz, porque el hombre que se cuida la voz es lo último que se envejece. Osorio, te doy cátedra a la hora que quiera, te doy cátedra, porque gracias a Dios tengo esta voz, gracias Dios mío por darme esta voz. Que imitándome, que imitándome Te falta mucho para imitarme Te falta mucho para imitarme Osorio, primero Dios le dio a usted una boca para hablar menos Y dos orejas para oír más Me da la impresión que no se refiere Me da la impresión que no se refieren a usted Yo nunca he negado que eres un excelente locutor Locutor Periodista o comentarista ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Como locutor es el excelente No hables que vos estás retirado Y yo no hablo con los retirados Con los pensionados retirados No hablo Para clarificar el asunto El señor Osorio le pega ese regaño a la voz Y la voz sale Sí señor Osorio, usted tiene toda la razón ¿Cómo le parece? En vez de hablar del triunfo atlético nacional Vino a poner quejas Vino a poner quejas Vino a poner quejas Pero eso vino A poner quejas Tarjeta amarilla para Osorio Tan bombero don Luciano Yo dije Señor Gustavo ¿Usted por qué no arrancó con el presidente la Dimayor la pregunta que era? Ya le doy la palabra a la voz A bombero Luciano Dice lo que vos no hiciste Señores El señor La Buera Ya amarilla Perdónenme No, espérense a ver Osorio Perdónenme Vamos a aclarar el tema Vamos a aclarar el tema No, ya, ya Perdónenme 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 No, ya No hay derecho No hay derecho A lo que tengan ciertas personas Pero como eso a mí no me importa Si alguien se arrastra Con el serpiente Dile ante el compañero Porque le tiene miedo Yo no le tengo miedo a nada ni a nadie Entonces voy a terminar O sea que las niguas no le tienen miedo a nadie Porque usted hace ocho días dijo que usted era la nigua del comentario La nigua no le da miedo a nada Muchas gracias Ponga de orden a esta vaina hermano Es que usted pintaba La nigua no le da miedo a nadie El saboteador es el Él dijo que era la nigua Le dije que me dejara para aclarar la situación Como no la dejó aclarar Y es que la palabra Ya, ya, ya Saqué, detenga Y no, pierde la palabra ¿Cuál es el problema? Ya ven a seguridad hombre Ya le sacamos Ahora ya, ya Termino ahí Termino ahí Porque le estoy pidiendo al señor Que vamos a aclarar el tema Y ninguno Ya no lo dejaron aclarar No, le doy la palabra al cirujano Buenas noches a gusto Bueno, don Rafa El compañero se le dio Bueno, Nacional se sacó la sal Después de ocho partidos seguidos sin ganar Ha ganado el conjunto de Hordolá Y lo ha ganado muy bien Frente al papá Tolima De los últimos doce partidos Porque es cierto A través de la historia no A través de los últimos doce o quince partidos Vencieron a la bestia negra De los últimos doce o quince partidos Bien, primer tiempo muy bueno La etapa complementaria Se hicieron cambios Y el equipo se relajó un poquito Se recuperó Tolima Pero bueno, no le alcanzó De todas maneras Un equipo muy bien estructurado El deporte de Tolima Así que decirlo Con la parte física Que siempre se ha dicho Pero hombre De todas maneras Torres al final El técnico Hernán Torres Del Tolima Quejándose por el tema del gol Y yo le quiero recordar Al profesor Hernán Torres Que en la final contra Millonarios También un penalti En el último minuto Que no le pitaron En contra del Tolima Y él no dijo nada Pues bien Hermano, aquí le quitan Y le regalan A los equipos de fútbol En Colombia Y en todas partes del mundo Profesor Hernán Torres Porque la rueda de prensa De Hernán Fue precisamente ese tema Del gol Mal anulado al deporte de Tolima Según él De todas maneras Rafa Ya estaremos hablando De un Medellín Que jugó terriblemente regular El primer tiempo Que se mejoró Terriblemente regular ¿Qué es eso? Terriblemente O muy regular Más bien el primer tiempo Que mejoró la etapa completada Con algunos cambios Ya estaremos hablando Del independiente Medellín Mi estimado Rafa Bueno, ahora sí Prosigo en el superdebate Don Gustavo Soros Salazar Y espero que lo haga Decentemente Y en orden Dios le dio a usted Una boca Para que hable menos Y dos orejas Para que escuche más A ver, ya Porque periodista Yo puedo Yo puedo Yo puedo Comentar fútbol Porque lo sé Señor, mire Mire la diferencia Mire la diferencia El señor se fue por otro lado Porque él No tiene el análisis Que yo tengo Mire, yo tengo un análisis Muy diferente Muy diferente En el partido Tolima Atlético Nacional Si Nacional lleva 14 partidos De 14 partidos Los últimos 14 partidos Nacional apenas le ha ganado dos Eso es lo que tengo que analizar No que en la historia Los 89 No ¿Por qué Nacional En los últimos años No puede con Tolima? Hasta el punto Que Tolima le dio la vuelta olímpica Acá En el Atanasio Girardot En 2018 Dirigía a Nacional Señor Al Mi Dron Entonces ¿Qué me va a decir? Ese es el análisis Que usted tiene que hacer Ese es el análisis Que hay que hacer Pero no El señor Mete la cabeza A la arena Como el avestruz Y le pasa lo que al alcohólico El día que el alcohólico No reconozca que es alcohólico No se va a sanar Por eso Nacional No le gana a Tolima No le gana a Tolima Porque el señor Manda un mensaje Y los jugadores se creen Sí Es que nosotros caminando La cancha Le ganamos a Tolima No Encarren los partidos Con la seriedad Que ayer lo encararon Y estoy felicitando Al señor Alejandro Restrepo Porque ayer Porque ayer hizo un cambio Ayer hizo un cambio Miren que el señor No tocó este tema El señor hizo un cambio Y le salió Puso a Candelo más arriba Más cerca del arco contrario En la medida que yo ponga A un hombre desequilibrante Más cerca del arco contrario Estoy más cerca A hacer un gol O que le cometan falta O me haga un pasebol O limpo de los dioses del fútbol Porque a Candelo A Candelo Todos los técnicos Lo ponen a arrancar Desde atrás Y desde atrás No marca Pero llega muy tarde Llega Llega ahogado Al último tercio Entonces esa es la situación Ayer el señor Alejandro Restrepo Acertó en esa De poner a Candelo Más arriba Y el rifle Andrade Fue la figura del partido Porque hay unos que Juegan 45 minutos Parece que el fútbol Solamente fuera 45 minutos No El rifle Andrade Juega a los 90 Y corre hasta el último min Se le oye mejor En ese tono Señor Osorio Se le escucha mejor En ese tono A ver Porque ahora sí Tiene derecho A aclarar Ahora sí Tiene derecho A aclarar su situación Don Elkin Labo Buenas noches Bienvenido Hola don Rafa Gol Saludo muy cordial Que este carácter De algunas personas Y estas malas energías No te dañen El cumpleaños Este fin de semana Que Dios lo bendiga Y que siga siendo El mejor gol de Colombia Muchas gracias Lo primero Es que yo cuestioné A don Gustavo Osorio Porque el viernes Entrevistamos Va a seguir usted Perdiendo tiempo No, no, no Es que Rafa me dice Que lo voy a aclarar Pero lo voy a aclarar En un minuto Para no hablar de Tolima Para no darle ningún método Porque el señor González Está con Solima Y odia a los técnicos Que dirían a Tolima Dos, tres personas Hablando a Tolima Eso ya no es el hecho De Colima Simplemente don Rafa Gol Simplemente le dije A don Gustavo No estoy de acuerdo Que haya arrancado Con el presidente De la Día Esas aclaraciones Preguntándole otra cosa Y no lo de Tuluá Nacional Hasta ahí Hasta ahí lo digo Y lo dije abiertamente Lo que no le dijo Luciano A don Gustavo Que es Atlético Nacional Y le doña De Atlético Nacional Señores Ante el Deporte Es Tolima Punto número uno Me parece que el señor Alejandro Restrepo Es uno de los grandes Además del rifle Andrade En el terreno de juego Protagonistas de esta victoria Del equipo Atlético Nacional Señores Es que la noticia Es cuando el perro Muerde al hombre Y resulta que Nacional llevaba 15 partidos Solamente ganándole uno Al Tolima Fue noticia ayer Nacional Nacional O habitualmente noticia En el fútbol colombiano Más cuando pierde Que cuando gana Porque Nacional Lo ha ganado mucho Pero como venía ganando Tolima Es la noticia Del fin de semana Por fin Nacional le gana Al Tolima Y es hora señores Porque así vayan Dos partidos Sin los refuerzos Yo le veo otra cara A este equipo Atlético Nacional Y miren que son Dos partidos Con los jugadores Del semestre anterior Y se le ve por lo menos Otra idea futbolística Lo de Candelo adelante Punto del técnico De Atlético Nacional Eso sí Yo espero un Aguilar En defensa Porque sí que hace falta Un jugador de estas características Para acompañar a Olivera Bien por Atlético Nacional Y una cosa que hemos dejado de lado Volvió el hincha De corazón verdolaga Y el hincha de Nacional También tiene mucho que ver Así solamente hayan ingresado Por el tema de protocolos 6 mil personas Porque señores Hemos visto hasta la saciedad Que esta afición verdolaga Y antioqueña Gana partidos y títulos Bien por la afición verdolaga Que volvió al estadio Bueno Ahí tenemos alguna imagen De anoche Mi estimado Ferney Del partido De anoche La gente volvió al estadio 6 mil personas Volvieron con Atlético Nacional La semana pasada Véalo Ahí está Mire Luciano Tan bonito Como se ve Sur Muy bueno Con 6 mil personas Pero volvieron 6 mil todo el estadio Pero Rafa Hay que analizar algo Y me disculpa Ajá La venta de las boletas Fueron por el QR Por el celular Solamente para abonados Y yo no entiendo Qué cantidad de personas Revendedores Afuera del estadio Vendiendo disque el QR Esto es histórico Que vendan la boletería Por internet Y la reventa Se haga por internet Es increíble Qué pasa ahí Cuál fue es del IS Porque por internet Hubo tanta reventa Señores Que los paisas Son muy vivos No, no son muy vivos No son muy vivos Hay un sinvergüenza Que permitió eso Y Nacional Lo tiene que investigar No es que sean Los paisas muy vivos Es que hay un sinvergüenza Y Nacional Que permitió eso Y espero que la directiva Del Club Atlético Nacional Lo investigue A ver quién es A ver quién es Eso no es ninguna viveza Eso es una más bien Una vileza Una vileza Contra el consumidor Contra el pobre hincha Que hace un esfuerzo Inmenso Para conseguir una platica Invertírsela a su equipo Para que lo esquilmen De esa manera Eso no es ninguna viveza Sabía cómo están Vendiendo popular afuera ¿Cómo la vendieron? Y un descaro Por parte de quien hizo eso Estaban revendiendo Una boleta De 30 mil pesos Afuera del estadio A 100 mil Y era un partido normal No, no Nacional debe ponerle pilas Este tema del Sotuar ¿Quién fue ahí Como el cómplice En esta situación? Pero al menos Uno dice Bueno, la boleta vale 30 mil La venden en 100 mil ¿Qué estaban encimando? ¿Un tamal y una lechona? O qué A ver Oiga, como también hay que decir Que el gol Que le anularon a Tolima Es válido Señor Luis Miranda Nunca toca el arquero El arquero Atlético Nacional Suelta la pelota Nadie lo tocó En consecuencia Es gol lícito Eso es un tema No, es un tema polémico Osorio Y usted no lo puede aseverar Que es un gol lícito Pregúntele a los árbitros No, porque es que Yo ya les consulté No, no, no El único que dijo Yo no sé quién Vea, el único que dijo Que ahí había falta Que porque El mismo jugador Se puede poner delante El arquero Fue un tal Sanabria No, no, no Los demás todos dijeron Que había sido gol Y que había esquilado al Tolima Mire, usted Primero le dije Se lo vuelvo a repetir A usted Dios le dio Dios le dio Dos orejas Para que escuche más Y una boca Para que ha venido Yo tengo las palabras claras No las tiene claras No las tiene claras Y no las tiene claras Porque a Tolima No las tiene claras A Tolima le metieron La mano al Carrier Y estoy de acuerdo Con Hernán Torres Por primera vez Estoy de acuerdo Con Hernán Torres Que dijo la rueda de prensa Todavía no sé Porque el árbitro Anoche Anoche en la transmisión En la noche En la transmisión En la transmisión nuestra En la transmisión nuestra Cuando se presentó la falta Lo dije Y lo dije así Y lo vuelvo a repetir Falta, es que falta no hubo Le estoy diciendo Usted a un arquero No lo puede Torpear Para que haga El saque Y el tipo Le cae por este lado Lo tocó O no Le hizo soltar El balón Y él cree Que está en su área Y tiene su gente La persona Si se le para Al frente El árbitro Tiene que llamar La atención Porque tiene que guardar La distancia Para que el arquero saque Entonces Una viveza de esas No se puede calificar Yo lo dije anoche En la transmisión En pleno partido Sin ver la repetición Porque estaba seguro De lo que decía Y sigo creyendo No sé si lo dijo Zanabria O lo dijo El que lo haya dicho Es la percepción Que tengo Pero yo la dije anoche En plena transmisión A ver Vamos a rebatar De nacional Es que nadie Puede asegurar En ese momento Es más Ni siquiera se puede asegurar Que en el momento Él iba a sacar la pelota Luciano dijo anoche Que habían robado Al Tolima ¿Se mantiene? Claro que me mantengo Para mí ese gol Es más que legítimo Pero bueno Harto que nos han robado Harto que nos han robado Algún día nos dan algo Recibámoslo Bueno Recibámoslo Un partidito más Que se le gana al Tolima A ver El arquero nacional No iba a sacar frontalmente Y hubiese volteado Para sacarle a lateral izquierdo Cuando se está volteando Está pasando el jugador Del Tolima por allí Y él suelta la pelota Y él suelta el balón Porque rosa el brazo Del jugador El codo El codo del jugador del Tolima No el jugador del Tolima Rosa el arquero del nacional No El arquero al jugador El arquero al jugador Al sacar Lateralmente En esta frontal Lateralmente Entonces Fue falla del arquero No es una obstrucción Del jugador Que le impide Cuando él Hasta ahora Que yo sepa No sé si aquí alguien Tiene ojos Por detrás de la cabeza Aquí veo al negro Negro ¿Cuántos ojos tenés vos? Dos Todos tienen de a dos ojos Aquí al frente Yo por aquí no veo Que alguien tenga El arquero va a hacer el saque Y el otro está por detrás No Si se le para de frente Lo torpea Bueno La cuestión es ahí Vamos a esperar Tiene la palabra Tiene la palabra Son capaces de mirar Una imagen Y una jugada Esta Yo O por lo menos En el momento Del partido Y sigo insistiendo Para mí la jugada Fue legal Pero si los mismos árbitros En este país No se ponen de acuerdo Ahí está Le quiero decir que El partido de Medellín Acabe de terminar Cero a cero Empató Medellín Le anularon un gol Al Deportivo Cali El VAR hoy actuó Falta sobre lo Aiza Y fuera de eso Medellín desperdició Un penalti Cada vez Que pudo haber terminado Con la ventaja Del equipo rojo Del Valle Pero enseguida Vamos a hablar Del Deportivo Independiente Medellín Y vamos a tener en vivo A Juan Diego Arroyave Porque estábamos Tramitiendo el partido A través de 88.1 De Canela Estéreo Y a través de todas las redes Entonces Estábamos prestando el servicio Y quiero que saquemos Conclusiones Y quién fue la figura Para usted esa noche Del Atlético Nacional Para usted Luciano En lo que sí no puede Discutir Hernán Torres Que tiene todo el derecho De discutir el gol Es que Nacional Fue superior al Tolima Y Nacional Justicieramente no Porque hay ese incidente Que provoca El portero Del equipo Atlético Nacional Pero por fútbol Fue superior al Tolima La figura se llama Como yo no tengo voz El rifle Andrade Porque yo sí tengo voz Y soy de fútbol Y soy un berraco Y soy el de aguadas Este tipo que hace En el planeta tierra Hombre Ese Osorio que hace En el planeta tierra Un tipo Un tipo Con tantas bendiciones Debería estar En el sobaco Del niño Dios Enseñándole a Jesús Y a su padre Dios ¿Cómo de administrar el mundo? Un tipo tan sabio Como él tiene una voz Excelente locutor Si sos Esto nunca lo he discutido Es que mira Para hablar Para hablar Póncheme Para hablar En la radio En la televisión Hablar en cualquier parte En un público Lo primero que hay que tener Es voz Entonces tenemos que ser Un gran locutor Gracias señor Gracias Por reconocerle algo Pero una cosa Es leer una noticia Y otra cosa Es comentarla Y entenderla Esas son dos cosas Muy diferentes Usted no venga a dar casa Que usted ya es ex Es un ex Es un ex Es que por eso Me retiré Por eso me retiré Esta vaina Cuando los locutores Invadieron a los periodistas Por eso me retiré Usted Con esas cuentos Siempre ha dicho La razón por la cual Se retiró No fue esa A ver dele Es que yo no sé Yo no sé Cómo le pagan A un tipo Que está retirado Ya de esto Y que es obsoleto Ya Porque el que se retira Ya está desactualizado Usted sí que está desactualizado No será por malo Hablando en plata blanca Usted sí que está desactualizado No será por malo En todo está desactualizado No será por malo Bueno, mire Mire Y señores colegas Como este Quiero ser retiro Decir que Nacional Que Nacional fue más que Tolima Sí, puede ser Puede ser Pero el partido El partido estaba para el 1-1 Como están las cosas Estaba para el 1-1 Entonces, ¿qué se ganó uno? Con decir que sí Que Nacional fue superior al Tolima Que tuvo más la pelota Sí, claro que tuvo más la pelota Nacional Que Tolima Pero no le hizo tanto Porque solamente le hizo un gol No es más que Tolima Y la figura La figura como siempre O como casi siempre El rifle a Andrade Que le da lecciones a todos No es más que Tolima Perdóname, veloz Antes que llegas a decir cualquier cosa No es más que Tolima Usted dice No es más que Tolima Un equipo que tiene la pelota 70% Y gana 1-0 No es más No es más Digo mi asombro Digo mi asombro 70% tuvo la pelota Nacional Le metió un gol al Tolima Marcador final Nacional 1-0 Pero Nacional no es más que Tolima Pero vos mismo dijiste Que habían robado al Tolima Pero Nacional no es más que Tolima Entonces Pero jugando fútbol Fue más que Tolima Jugando fútbol Fue más que Tolima Y con los cambios oportunos Porque el lateral derecho Lo estaban pasando Como alambre caído Al señor Marulanda Y el técnico En el segundo tiempo Hacía dos cambios Sobre esa posición Entrando a Córdoba Y entrando precisamente A Sebastián Gómez A ayudar sobre ese sector Porque realmente estaban Pasando muy fácilmente El lateral derecho Al Nacional ¿Y quién fue la figura veloza? Con ese hermano Rifle, rifle Bueno Respondo la pregunta De don Rafa Golinares Claro, el rifle Andrade No solamente por el gol Sino por la continuidad futbolística ¿Y cómo no va a ser Superior Nacional al Tolima? A mí me gusta mucho Fijarme en los números Porque con los números Nadie pelea Nacional tuvo ocho remates Tolima tuvo cuatro Remates al arco Cuatro Nacional Tolima cero Posesión del balón 53% Nacional 47 Tolima Pero ¿Qué vamos a hacer? Con tanto Pavarotti Y con tanto Papá Negro Que cuestiona a todo mundo aquí Hable así pacitito Porque lo regañan otra vez Lo regañan otra vez Su patrón Que no es Rafa Gol Usted tiene a dos patrones En este programa Lo regañan otra vez No hablen un rito Que lo vuelven a regañar Voy a la pausa comercial Y ya regresamos Permiso Ya vuelve El Superdebate Por Teleantioquia ¡A vacunarse! En Medellín Todos nos estamos vacunando Crédito Pensionados Cotrafa Bajas tasas de interés Línea única 454-9595 Vigilado Superfinanciera de Colombia Adscrita a Fogacop Es hora de viajar Es hora de viajar Es hora de encontrar Un servicio confiable Teleantioquia Teleantioquia En tus Mercolanta Más cercano Tiendas o almacenes De cadena Colanta Sabe más Sabe a campo Bueno Estamos presentando El Superdebate El programa Diferente a todos Llamen A nuestras líneas Telefónicas 236-4604-01-8051-5015 Para que participen De los premios Les recuerdo Que esta polémica Este debate La hacemos De lunes a viernes Tres horas De pura candela En AM910 La voz del Río Grande Y en 88.1 Canela Estéreo Para que nos sintonicen En el FM De lunes a viernes Y a través Por supuesto De todas las redes Del Facebook Live De YouTube Y de nuestra emisora virtual www.rafagol.com Bueno Hemos analizado El Medellín Acaba de jugar Hemos analizado El partido nacional El triunfo Del equipo verde Y ahora vamos A ver al Medellín Que hoy Acaba de terminar El partido Y tuvo la posibilidad Medellín De haberlo ganado Porque le dieron Un penal Que a la final Se malogró Voy a saludar A Juan Diego Arroyave Juan Diego Buenas noches Como Como despilfarra Medellín La victoria Cuando la tuvo Ahí De penal ¿Qué pasó A la final En el juego Juan Diego Buenas noches Muy buena noche Rafa Salud especial Para usted Para todos los televidentes Y toda la gente Que nos sigue A través de las plataformas Digitales De Rafa Gol al aire No Rafa Hubo cuatro momentos En el partido En el segundo tiempo Donde El compromiso Estuvo muy a favor Independiente Medellín El primer momento Minuto 30 Gol anulado Al Deportivo Cali Por el VAR Una acción Donde toman A Loaiza De la camiseta En una referencia A una pelota cambiada Que hace El equipo azucarero Y Le queda A colorado Un defensor central Para meterla En el fondo De la red Pero Ese agarrón Que fue muy sutil El VAR Lo pilló Y Prácticamente Anularon el gol Del cuadro azucarero Y seguidamente Vino La jugada de Cambindo Óigame A propósito El técnico Borillo Gómez Hizo tres variantes Sacó del partido A Regui Ingresó a Loaiza Sacó del partido A Buletiz Ingresó A El jugador Cambindo Hizo un cambio En lo que fue La estructura del equipo Sacó a Sebastián Hernández Y entró a Javier Reina Y el cambio Fue total y absoluto Qué buen partido De este Diver Cambindo Fue el que Inquietó Llevó Buscó por todos los medios El arco rival Y fue el hombre Más importante Y donde él En una acción suya En una pelota cambiada Cuando iba a ingresar López a rematar Viene El lateral Del cuadro deportivo Cali Y se le tira en plancha En un penal clarísimo Pero Lo triste es El cobro Tan Sutil Que hace Andrés Cadavid Una pelota muy mal cobrada Que prácticamente Se la entregó al arquero Para no permitirle Al Medellín Y irse arriba En el marcador En esa acción Ocurrió algo Hubo invasión de área Del cuadro deportivo Cali Al pie del árbitro Al momento del cobro La pregunta es ¿Por qué el VAR No hizo el llamado Al juez Para decirle Señor Hubo invasión de área O será que esto No es soporte del VAR Será que esto es soporte Del árbitro Ahí queda la gran inquietud Porque para mi concepto Ese penal Debía repetirse Debía repetirse Porque hubo clarísima Invasión de área De dos hombres Del cuadro deportivo Cali Al momento del cobro De Andrés Cadavid Pero bueno El otro momento Que hablamos del compromiso Fue otra acción De Diver Cambindo Donde se va En una carrera larga Y en el área Es también Fableado Con penal Y el árbitro No lo sancionó El árbitro No pitó el penal Favorable Al equipo Independiente Medellín No sabemos De pronto El VAR también Que determinó Que no sancionó O no llamó Al árbitro Para hacerlo Caer en cuenta Del tema De la falta cometida Lo cierto es que Medellín cambió mucho En el segundo tiempo Un equipo muy ofensivo Muy rápido Con ese Cambindo Que infortunadamente No pudo Sacar avante Este compromiso Cuando lo tuvo todo Andrés Cadavid Para definir Bueno Juan Diego Habla de un cambio Radical En el segundo tiempo Yo vi por allí Por momentos El equipo En el segundo tiempo Y si me pareció Que mejoró Sobre todo En Más Pases Y toques Más secuencia De pases Y de toques Porque en el primer tiempo Mamita querida Como diría el charrúa Mamita querida Nos pudieron haber hecho Dos o tres goles En el primer tiempo Porque en el primer tiempo Fue un desorden Yo Hago una pregunta A esta hora Y seguramente Bolillo Que a lo mejor Nos debe estar viendo En la ciudad de Cali Este equipo En defensa Era mejor En el primer torneo En los dos partidos Que le he visto Con once semanas De trabajo Me deja muy preocupado Es que once semanas Es mucho tiempo Tendría que funcionar Perfectamente El equipo Y es la misma defensa Porque si a mí me dicen No es que cambiaron Todos los defensas Jugadores que ingresaron Los jugadores que ingresaron Pero sí vi Pero sí vi que Ya hubo más secuencia De pases Se descansó con la pelota Es que uno puede descansar Con la pelota Porque el equipo contrario El equipo contrario No te hace daño Si vos tenés la pelota Y si la tenés De lejos del arco Mejor todavía Pero en el primer tiempo La tuvimos muy cerca Del arco Y la perdíamos En segundos Yo hago una pregunta Juan Diego Medellín tuvo más Movimiento Tuvo más Volumen de ataque Con la inclusión De Reina Porque con Sebastián Hernández En el primer tiempo No pasó nada Para allá iba Precisamente para allá iba Por eso le decía Gustavo Que quería comentarle eso Es que cuando ingresó Reina Medellín Tuvo mejor manejo En la pelota De los volantes Tuvo mayor presencia Sobre todo En la alimentación De los atacantes Porque es que también La potencia Que entregó Cambindo Con su velocidad Y su trabajo individual También eso Asociado A lo que hizo Reina Creo que Medellín Ganó mucho En esos últimos minutos Es que era un partido Para que Medellín Hubiera ganado Un partido para que Medellín Hubiera ganado Infortunadamente Con esa acción Del penal Que todavía no lamentamos Es imperdonable Que ese cobro Tan mediocre Tan mal Que hizo Andrés Cadavid Pero bueno ¿En qué quedamos? ¿Fue invasión de área O fue mal cobro? Pues porque yo no entiendo Es que ese pedalti Tenía que repetirse Entonces ¿Qué? ¿Cuál era la realidad? Luciano ¿Cuál era la realidad? La realidad es que El penal se erró Y no lo repitió el árbitro Se debía repetir Sí Porque hubo invasión de área Pero para el árbitro El penal fue Pero igual lo cobró mal Pero igual lo cobró mal Pero aquí lo real Es que cobró mal Cadavid De acuerdo a lo que usted Ha manifestado Si a mí me preguntaran Medellín sacó Un resultadazo Porque repito El primer tiempo Era para el cachetazo Porque el Cali Tenía Medellín Contra las cuerdas Oiga, serio Iván 2 Rafa, serio Iván 2 Con el tema Regi Primer partido Primer partido Cuando reapareció Con Medellín otra vez Mal Hoy el primer tiempo Mal Él dice que es que Le está enseñando A 08 el técnico Bolillo Enseñando a estatura Yo pido la palabra Que yo no he dicho Un tipo que fue El mejor extranjero Hace año y medio Antes de la pandemia Como volante recuperador No como volante 8 Él dice que no Que Bolillo lo quiere Con su panorama Y su remate Medellín larga distancia Y ahí está perdiendo Medellín Es la bisagra De la falta de equilibrio De Medellín En el primer tiempo Al entrar Loaiza Al entrar Reina Y su talento Al entrar la potencia De Camindo Se mejoró Indudablemente Entonces Esa es la transformación De Medellín En el segundo tiempo Gracias a los cambios ¿Qué va a decirte Medellín Lucía? No, que ese Arregui Que estamos viendo Fue el que se fue Arregui tuvo una campaña Medianamente aceptable No para ser El mejor extranjero De la liga Pero bueno Estas son opiniones Personales que yo no Voy a entrar a rebatir Pero la audiencia Sabe Y la hincha Medellín sabe Que ese que están viendo Es el mismo Que se fue Tuvo una campaña Con bobadilla Cuando recién llegó Y después Y después Y después ¿Qué pasó con Arregui? Después ¿Qué pasó? Y ese que se fue Es el que volvió Entonces ¿De qué están sorprendidos? A mí no me queda duda Que el resultado Independiente Medellín Es positivo Teniendo en cuenta Que estaba en condición Que estaba en condición De visitante Y ante un grande Como el Deportivo Cali Pero el mejor ejemplo Don Juan Diego Arroyave Lo acaba de poner usted Señor Claro que sí Quede como enredadito Con una explicación Que dio Pero bueno Eso después lo hacemos Perdón Tengo la palabra Tengo la palabra Y el coordinador Y el director Se llama Rafa Golinares Y tengo la palabra Yo quiero anotar Tengo la palabra Señor Don Rafa Gol Hermano Tengo la palabra Mire De este Independiente Medellín El mejor ejemplo Que acabamos de observar Es que sí se puede Con las variantes ofensivas Que le llegaron al equipo Para este segundo semestre Y que muchas veces Hernandario Gómez sigue Porque así vayan Solamente dos partidos Amarrando el equipo En la parte ofensiva Acaba de decir Juan Diego Arroyave Que se notó Otro cambio en Medellín En el segundo tiempo Con el ingreso De Cambiendo y demás Si hay variantes ofensivas Pero me parece Que el técnico También con toda la experiencia Con todo el derroche De conocimiento Que tiene Me parece que a veces Es amarrete Con este Independiente Medellín Que lo haya sido El semestre pasado Vaya y venga Pero Don Rafa Gol Ahora Medellín Tiene más herramientas Y variantes ofensivas Que no las tenía El semestre pasado Aquí no hay excusa Para atacar más Mire Brevemente Para terminar Después de ver Dos partidos De Independiente Medellín Estoy seguro Que tendrá que ser reina Porque Sebastián Hernández Ha jugado dos partidos Y no es el gallo Para armar el equipo Con dos hombres Por las alas Que van bien Como Vladimir Hernández Que es encarador Pero que hay que entregarle La pelota No puede ir a A recuperarla Y arrancar Y Eduard López Que hoy mejoró Así que Yo no sé Tendrá que jugar reina Así no lo quiera Eduard López Juega por la izquierda Y fue figura nacional Por la izquierda Por la izquierda Y por eso salió ¿Quién fue la figura Del partido Juan Diego? Al final Están festejando Un empate Juan Diego ¿Quién terminó Siendo la figura Del partido? Yo sinceramente Rafa Para mi concepto Me quedo con Roger Cambindo El lugar que ingresó Por Independiente Medellín Que fue el que más Influyó en el ataque Del equipo En esos últimos minutos Bueno ¿Conclusión del partido Del Medellín Señor Rosario? No yo quedé preocupado Quedé preocupado Y es más Casi que inexplicable Sacar el cero Medellín En un partido De tanto desorden De tanto desequilibrio Y de tanto problema defensivo Luciano Conclusión Muy mal Equipo B En el primer tiempo Que alcancé a ver Muy Muy confundido Muy defensivo La orden era Sacar el cero Y si sacan el cero Cumplieron el objetivo Entonces festejemos Sacaron el cero Y van por un cero Lo sacaron Festejen Ya la recuperación De David Loaiza Recuperado Del gemelo Pues va a darle Otra alternativa En esa zona Al Medellín Más un Javier Reina Que había cumplido Una fecha de suspensión Y entonces me parece Que ese segundo tiempo De estos dos jugadores Que le cambiaron la cara Al partido Pues hay un futuro allí ¿No? Como más tranquilidad Bueno Rafa Gol Yo hablo de lo que vi Hasta los diez minutos Del segundo tiempo Sigo insistiendo Que Medellín Con tantos Con tantas semanas De entrenamiento Que han tenido En relación Con otros equipos Porque Medellín Se despidió Del campeonato anterior Antes Que los demás equipos Decide mejorar Más el planteamiento Y la forma de jugar Y la estructura Y yo todavía no veo Una estructura Con los jugadores Sigo insistiendo Con la materia prima Que tiene Medellín Lo que vi El resultado Es bueno Porque está en condición De visitante Frente a un Cali Aún grande como el Cali Pero en la forma Como vi a Medellín En el primer tiempo No me gustó Y sobre todo Es amarrete A la forma de atacar Bueno Su conclusión Juan Diego Del juego A mí me parece Rafa Que el técnico Influye mucho En el partido Y ahí la experiencia De un tipo Como Bolillo Gómez Que es una persona Que conoce y sabe Y al dedillo Con el trabajo Se dio cuenta De que aplicar Revolsivos Es que hay que aplicar Hay que cambiar El equipo Y cuando alguien No funciona Hay que hacer La variante necesaria Las hizo Y eso le dio Sus resultados Por esas jugadas Acciones de jugadores Que ingresaron Nació el penal Que infortunadamente Perdió en Descada Bien Bueno Y llegamos Vamos a ver La pregunta Que formulamos hoy Es dos jugadores Que hayan actuado O que estén actuando En el Boca Junior De Argentina Colombianos ¿Colombianos? Sí Jugadores colombianos Que han actuado En el Boca Junior Antes o ahora Esa es la pregunta Y la respuesta La tiene Don Sebastián Posada El hombre de Cambalache De Argentina Sebastián Buenas noches ¿Cuál es la respuesta? Hola Rafa Goy ¿Cómo estás? Soy Sebastián El parrillero De Cambalache Parrilla Argentina Y la respuesta Es Oscar Córdoba Y Chicho Serna Señoras y señores Esta sección Se llama Todos Unidos Por Antioquia Usted sabía Que yo soy paisa Pero he tenido Un corazón Y si a mí me gusta Boca Junior De Argentina Y han sido muchos Los colombianos ¿Cierto? Ahora Sebastián Villa Ese tridente Fabra En la actualidad ¿Cierto? Campuzano También está En este momento Nos han dado Muchas satisfacciones Los colombianos Estamos muy contentos Con ellos Y siempre son muy bienvenidos En boca Con mucho gusto Las satisfacciones Estoy en un pedacito De Argentina En Medellín Cuéntenle a la gente De esta maravilla Esto es Cambalache Es un restaurante Que ya lleva Poco más de nueve años En la ciudad Es una típica Parrilla argentina Estamos ubicados En Patio Bonito Y es Lo más argentino Que vas a encontrar En Medellín Tenemos los jueves Todos los jueves Sin excepción Dos por uno Todo el día De choripán Hamburguesas Cervezas nacionales Cócteles Y tenemos a la noche De 8 a 10 Rock en español En vivo Y los viernes Tenemos show de tango Con pareja de baile Con cantante Siempre los shows Son de 8 a 10 Se recomienda reservar 301-396-5203 Para reservar Y algunos sábados También tenemos Show en vivo De diferente música Que maravilla Aquí le celebramos El cumpleaños Al mejor gol de Colombia Oiga ¿Quién comió mal? Dígame la verdad Lo podemos pelear Lo podemos pelear Estuvo entre Mi primo Posada Y el señor Creo Arroyave Le tengo mucha fe Pongo fichas ahí Happy Verde Happy Verde Y Tuyo Happy Verde Y Tuyo Happy Verde Y Rafa Señoras y señores Este es un grupo de amigos Somos Rafa Gol Radio Televisión e Internet Feliz cumpleaños Al mejor gol Al mejor gol de Colombia Al mejor gol de Colombia Al mejor gol de Colombia Llegó la hora De que te montes En tu moto boxer Compra ya la tuya En los puntos de venta Bayash Y disfruta de un año O hasta 20 mil kilómetros De mantenimiento gratis Aplica en condiciones Y restricciones Conoce más en MantenimientoGratisVoxer.com Bueno La verdad Muchas gracias Pasamos muy bueno Ahí nos celebraron El cumpleaños Pasamos muy bueno En donde Sebastián En Camarache Tenemos ya Los resultados De la jornada A ver como quedó La tabla Los resultados De la jornada La tabla Y la próxima fecha Comenzamos Con los resultados Millonarios Que hoy perdió Por penales En la Florida Cup Contra el Everton Jugó el día miércoles Contra Deportes Quindío Y ganó Oigan Este partido Hubo tres autogoles 2-1 Ganó Millonarios Con tres autogoles Huila 2 Patriotas 2 Águilas 1 América 3 Ayer En el Alberto Grisales Jaguares 1 Once Caldas 1 Gol de penal De Once Caldas Ayer Nacional 1 Tolima 0 Seguimos con el resultado Bucaramanga 4 Santa Fe 3 Junior 1 Envigado 0 Cali 0 Medellín 0 Pereira Faltan por jugar Pereira Petrolera Y la equidad Contrapasta Bueno Las posiciones Primero América 6 puntos Igual que Bucaramanga Y Millonarios 6 puntos Luego viene Nacional 4 puntos Cali 4 puntos Caldas 4 puntos Quindío 3 Petrolera 3 Tolima 3 Y Junior 3 Seguimos con la tabla De posiciones Medellín Acumula en el puesto 11 Dos unidades Le sigue Huila Envigado Patriotas Águilas Jaguares Condía 1 punto Y termina la tabla De posiciones Pereira La equidad Santa Fe Deportivo Pasto Sin unidades Y la próxima fecha Será Quindío Águilas Tolima Petrolera Cali Bucaramanga Medellín Recibe Al Junior Patriotas Equidad Envigado Contra América Hay que saludar Cordialmente A Juan Carlos Sosorio Arbeláez Oncecaldas Millonarios Ya va a revirar La voz Jaguares Contra el Huila Pasto Frente al Pereira Y Santa Fe Que ya amenazó Porque ya amenazó Dijo por allá uno Es que ese partido Tenemos que ganarlos Ya saben muchachos De Nacional Vamos en estado de sitio Santa Fe Reciba Nacional En Bogotá Con presencia De público En el Campín Bueno Recordemos que el próximo miércoles Rafa Va partido amistoso Entre el conjunto De Millonarios Atletico Nacional Nacional viaja el martes A Orlando, Florida Juega el miércoles Contra Millonarios Y regresa el jueves Bueno ahora sí Por favor rápidamente Un número El número 1 al 188 Luciano 40 El número 40 Corresponde a una dama Se llama Nancy González En el barrio Caicedo Seis personas Ven en el programa Cinco hombres Una mujer Y dice que Villa Y Edwin Es la respuesta Sebastián Villa Sebastián Villa Y Edwin Cardona A ver por favor Luciano Gustavo El número 60 Los años que está cumpliendo El búfalo hoy Alejandro Vázquez Del barrio Guayabal Allá están viendo El programa Cuatro personas Dos hombres Dos mujeres Y la respuesta De este señor Es que es Fabra Y Chicho Cerna Sí Está correcto Claro Está correcto A ver Déjenme un número Velosa Número 58 El número 58 Para el señor Johnny Restrepo Del barrio Calazán Allá están viendo El programa Cinco personas Dos hombres Tres mujeres Y la respuesta De él es Córdoba Y Chicho Bien También Córdoba Del arquero ¿No? Sí, claro Bueno Vamos a despedir Con vitrinazo Luciano Vitrinazo Para la Notaria De Monterrey La doctora Olga Soresmira Bueno Aparte de Don Rafa Goli Su cumpleaños Que fue ayer Están cumpliendo hoy Años Dos personas Que están en mi corazón Wilson Osorio Salazar Que es mi hermano En la ceja Un abrazo A la distancia Y para Elkin Posada El búfalo Que está en la cueva Del búfalo En Marinilla También está en mi corazón A Diego García Wilinton Hoyos Jorge Palacios John Pacho Y Jaime Velázquez Edwin Giraldo Sadi Gabriel Loaiza David Castaño Y Carlos Ramírez Claro Para el mejor gol De Colombia Don Rafa Goli Feliz cumpleaños Muchas bendiciones Que cantidad de mensajes Hemos observado A través del Facebook Live Y nuestro canal de YouTube Ahí está Con su bonita familia Ariana Adriana Don Rafa Goli Feliz cumpleaños Y en el cielo Un saludo muy cordial Porque infortunadamente Ha muerto Un hombre Que hace 50 años Realizó El primer evento De rock En Colombia Con Carolo Infortunadamente Ha muerto El día de hoy Muchas bendiciones El hombre del pellizco Se nos fue Carolo Y don Rubén Darío Ruiz Londoño Quien nos ve Nos escucha A esta hora Rubencho El montañero El único periodista Así yetero Que infortunadamente Esta mañana Tuve un inconveniente Cardiaco Pero se va a recuperar Bendiciones Rubencho Amigo Bueno y tengo vitrinazo Para el Guari Montoya Ha sacado la revista La zona deportiva Todo esto tiene que ver Con los Juegos Olímpicos Para el Guari Montoya Y la revista De la zona deportiva Que nos ha hecho llegar Muchísimas gracias También tengo vitrinazo Para Fernay Chica Para Giovanni Escobar Del grupo nuestro Para El Quien y el Búfalo Todos cumplieron Año esta semana El gitano Aguilar También cumplió años Hoy Hoy El Che García También está cumpliendo años Y tengo el vitrinazo Para Andrea Cernacano La hija de nuestro Juan Gabriel Cernac González Para Andrea Cernacano Que está cumpliendo años Felicitaciones Para William Darío Pérez Salsate También tengo Un hincha de nacional Así que para todos Felicitaciones Se nos acabó el tiempo Para Ariana La hermosa Un beso Un abrazo Y recuerden Las palabras del salmista En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tu Dios Me hace vivir confiado Dios les bendiga a todos Permiso Este programa No contiene escenas De sexo O violencia Contenido apto Para toda la familia Contiene subtítulos En texto escondido O closed caption Este contenido Puede verse En alta definición Y de forma gratuita A través de TDT El salmista El salmista ¡Suscríbete al canal!